Por la selva Y has falta Para el hombre Entre quieras Hombres como él Se pelean Por la supervivencia Así es la vida Del hombre aquí en la gran ciudad Si es que va a sobrevivir Nadie puede asegurar No pregunte Tampoco sé En la selva Existen intereses El prestigio Y la posición Que las grandes Se comen a las chicas Y la selva es inflacable Cuando aplica su ley No le importa quién aplasta Hoy traidor, mañana rey Elitismo Marginación Las argollas De tantos mediocres Aseguran Tu exclusividad ¡Exclusividad! Conocidos Recomendaciones ¿Me recuerdas? Yo soy pulamito ¡Qué barbaridad! Estas patas y las migas Dejan para los demás Ramiscones Estoy asado Estoy asado La marina Está en Ayacucho En la selva Control militar Control militar En la plaza San Martín En Lima Los chavos mojando Cuidado a los chavos Y me dicen que no hay golpe Que no hay golpe militar Pero esto me recuerda Cuando había un general En Palacio Me huele mal Ellos culpan Al narcoterrorismo Es por eso Que hay represión Me asustan Las bombas y atentados Pero a mí me da más miedo Me da miedo El terrorismo de Estado Y la desaparición Las torturas Puedes ser tú No hay golpe Y la aceptación Que no hay golpe Ose el señor Llega El terrorismo de Estado Ose el señor De algo Ose el señor Ose el señor La vida de los veas que la gran ciudad No le importa en qué era plaza Hoy traidor, mañana, rey, el indigno ¡Venoria, sal!